Música Melódico, callejero, melódico ¡Ay Dios mío! Música Hay amor que despierta hasta tierra Pero aquel que no se sienta alrededor Hay amor que no sabe esa puerta Hay amor tan necesario como el sol Cuanto llaman que estoy A la hora que tú digas yo vivir Música 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 Y me gusta imaginarme Cómo va a ser ese día Cuando te teque en mis brazos Dándote amor, vida mía Y si esto no es amor Cómo se puede llamar Cómo te puedo decir Música Lo que no puedo explicar Solo es cierto Que te quiero ir Música 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 Melódico Callejero en la mezcla Música 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 A mi lado estabas tú, cerré la puerta y por ti, estamos solos nuestros ojos Susana, Susana, Susana estoy loco por favor Susana, Susana, Susana estoy loco por favor Susana, 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 Susana Solo palabras nacieron oír en mí Pero tus ojos no sabían mentir No me acuerdo, me sentía feliz Susana, 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 Susana Susana, 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 Susana ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Solo será igual que un espejo sin luz Por eso Melodico callejero Melodico